Para la compañera y toda esta gente bonita, gente especial, delante de la presencia del Señor, ¿verdad? Familia, una familia especial. Así que bendiciones, bendiciones y éxitos a esta familia. Deseo que pases felices de 15 años. Suéltalo. Deseo que pases felices de 15 años. Deseo que pases felices de 15 años. Que puedas retener tu santa al sol. El cielo te vendrán las bendiciones y las caricias del eterno salvador. Deseo que pases felices de 15 años. Deseo que pases felices de 15 años. Deseo que pases felices de 15 años. Gracias por ver el video Gracias por ver el video